A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque te adoro, linda mujer Ella me dijo que aceptaré, ya te esperaba mi corazón Y por las noches la chupoñaba porque ha tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y hasta con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Anda María Elena Juanacos Sweet Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero maldito tiene su sol Ven a mis brazos, linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Porque tú estás dormido, mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María María, María linda morena María María, María linda morena María María, María Elena, María María, linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero maldito tiene tus ojos Ya me respiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María María, María Elena, María María, linda morena María María, María Elena, María María, linda morena María María, María Elena, María María, linda morena Bueno, así que ya tenemos de nuevo, ya saliendo gente en la pista de baile La invitación es para todos ustedes También quiero mandar saludos especiales a todos los suscriptores del canal de YouTube Santa Rosa Que ven nuestros videos Así que saluditos a todos estos suscriptores del canal de YouTube Santa Rosa Nosotros vamos a continuar ahí con más música para que usted siga disfrutando Siempre música de estos amigos, los caminantes Hoy, al estilo de Guanaco Sweet, totalmente en vivo En este 11 de septiembre, celebrando esta gran boda Saluditos especiales y para los recién casados Para Nilda y José Ramos Es lo que estamos celebrando Vamos a ver Miguelito cómo suena Díselo Sí, 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 hombre ¡Claro! Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo Se escucha los bellos brindos de pajarillos Cantando aderas por la extradera Sin decirme de todo donde quiera Cantando a nadie adorada Ventana por la mañana Caminando voy sin rumbo Quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando me decías te quiero Me daba un beso en la mejilla Que yo le decía muchos secretos de amor Ya dejaron sin su calor Destrozaron mi corazón Al saber que tomo terrible De la noche A bailar y a disfrutar esta noche, ¿verdad? Porque, de verdad, pues, mientras que ustedes ponen ese ambiente Nosotros ponemos la música Así que, seguimos encendidos a esta hora de la noche Sigue bailando, sigue gozando, porque esto viene con saborcito, Miguelito Vamos a ver cómo dice Andando tirando el rollo por el centro de la ciudad Echando mis sacos de ojos, mirando al mente y para atrás Un lindo par de muñecas, de repente me voy a encontrar El guate que las traía, en bicicleta las saco a pasear Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que corro, que cuero, que bicicleta me voy a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que corro, que cuero, que bicicleta me voy a encontrar Me gusta esa bicicleta La quisiera yo calar Mete las velocidades La quisiera pedalear No me tenga tu confianza No se la voy a robar No mató una penaliana Luego se la vuelvo atrás Y como siempre El mismo les canta Sí, el mismo Guadalajos Montando la bicicleta Yo me sentía casi volar Rechinaba la cadena Y una aceitada le sube quedar Yo invito a todos mis guates Que tengan ganas de pedalear Conozco una bicicleta Que aquí en Luciana no hay nada igual Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que corro, que cuero, que bicicleta me voy a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que corro, que cuero, que bicicleta me voy a encontrar Me gusta esa bicicleta La quisiera yo calar Vete a las velocidades La quisiera pedalear No me tenga tu confianza No se la voy a robar Toma una pedaleada Luego se la vuelvo atrás Andale Miguelito Pedaleale, pedaleale Y sigue, 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 sí señor Linda gente Que bonito que la estamos pasando Sí señor Saludos a todos los que Van a ver nuestro video De esta linda boda De Linda Y José Ramos Es lo que estamos celebrando Felicidades a todos Pues A esa linda gente que los acompaña esta noche En esta boda Bueno, vamos a seguir ahí con más música Con los que están bailando Disfrutando Y los que están sentaditos por ahí A veces si nos animamos a disfrutar un poco Vamos a ver Miguelito que también por ahí Y que suene la cumbia Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suegra bien y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suegra bien y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrombón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrombón Yo tomo vino y bailo en la chaca Y me amanezco yo en la pachaca Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrombón Con la goza y fraí En el seguro Desde Guatemala, papá Saludos a la gente de Guatemala Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Yo como vino, yo como ron y me amanezco en el barrancón Yo como vino y bailo charanga y me amanezco yo en la pachanga Yo como vino, yo como ron y me amanezco en el barrancón Yo como vino, yo como ron y me amanezco en el barrancón Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Yo como vino, yo como ron y me amanezco en el barrancón Yo como vino y bailo charanga y me amanezco yo en la pachanga Yo como vino, yo como ron y me amanezco en el barrancón Yo como vino, yo como ron y me amanezco en el barrancón Y la botella, ¿dónde quedó? Bueno, miren que bonito Bueno, así que ahí estábamos con ese cubión de Los Caminantes Al estilo van a construir